Ay, güey. Sí, güey. Dice, o sea, la proteína aquí que me estoy informando bastante. Ay, bendito Dios. Bendito Dios tenemos a Mariano. Dice que le pusieron aminoácidos, o sea, para abaratar la proteína. Que dice un nutriólogo, este güey, que se llama Aries Terron, el que lo critico, el que lo está amenazando. Que le ponen aminoácidos para que se abarate el costo de los demás ingredientes. Y que aparte, esta que se llama Lobinib, que se llama la, esta proteína. La mierda esta. Tiene Panax Ginseng, que te ayuda a mejorar el estado de ánimo y puede ayudar a ciertos beneficios cognitivos y al sistema inmune. Pero no tiene los suficientes, entonces no hay beneficio. Es como un agua que no hidrata, ¿no? Sí, ¿no? Tómate una aspirina, pero no te va a quitar el dolor de cabeza. Aquí tienes una cerveza cero alcohol, güey. Súbete para abajo. ¿Qué? Exacto. Nada, esto tiene sentido. Una proteína que no es proteína, güey. ¿Por qué no se quedó siendo Rosario Tijeras? ¡Guau! Es mucha parrita, me dio unos sesenta y tres. La imaginaba muy alta. ¿A quién? ¿Bárbara de Regil? A ver, Regil. Me dio unos sesenta y tres, güey. Ah, yo también lo imaginaba altísimo. ¿Tú cuánto fue? Unos setenta, por ahí. ¡Ay! ¡Ay! Eres más alto que bárbara. Listo. Puede haber sido Rosario Tijeras y ya. ¿Y ya? Ser actriz. Ser coach motivacional. Te la vamos a pasar. Eh... Pero no ser un agendarme de la comida. De mal. Pizza. Vete al infierno. Gordo. Culpable. Body shaming. Luego, racismo. Luego, proteína chafa. Luego, hostiga al güey que denuncia la verdad. El güey dice, chale, perdón por decir la neta, güey. Perdón por acusarte con el director. Lo dijimos en el programa. El público manda, güey. Entonces esas cosas, o sea, las expones y quedas como pendejo. Pero la señora sigue. O sea, ella es incancelable, güey. Ella no... Nada me duele. Nada me duele. Voy a estar haciendo una lagartija. No los escucho. Estoy ocupado haciendo burpees, güey. Estoy ocupado haciendo... Hace abdominales o así, ¿no? Ajá. Haciendo los mismos. Qué estúpido es. No los voy a escuchar. En vez de agarrarte así, la cabeza... Lo del verde, no me importa. No me importa. Mi proteína, tampoco. ¿Cuánto le dio el verde a Barba de Rigid? ¿Por qué sabe lo que había dicho? Solo 10 mil pesos. No, creo que le dieron como 800 mil pesos, ¿no? ¿Qué? Güey, hubo pagos que... El informador. Hace cuatro horas. Barba de Rigid. ¿Por qué la actriz es tendencia en Twitter? Tres puntos. Otra vez. Ah, no, bueno. Dice que ella apoyó de corazón al Partido Verde. Ah, ok. Que niega haber aceptado la lana. Guau. O sea, es que ella es diferente a los 80 personas que... Sin embargo, Barba desmintió el hecho de que recibió y no era cambio de hacer la mención. Al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los reportados abordaron a la actriz y la cuestionaron con respecto a la forma en la que dio a conocer su opinión pública. Ella dice que admitió su opinión, no recibió nada de cambio. Estoy acostumbrado a la polémica porque todo lo que digo se hace polémica. Sí, güey, si tienes verborrea, todo lo que dices se hace polémica, güey. Si te sale un filtro que te hace ver la piel morena y dices, guácala, qué asco. Claro que vas... Claro, claro, claro que vas a causar polémica. Sí, sí. Porque te la pasas diciendo mamadas. Te la pasas haciendo mamadas sin sentido. Y la gente no es pendeja. La gente las observa y dice... Another one. ¿Crees que somos estúpidos, güey? Ah, no, ya. Es que ya dijo en el aeropuerto que... Le gustaron las propuestas. O sea, que nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Uy, esta es una respuesta que me cuesta mucho. Porque la gente siempre suele atacar cuando compartes tu opinión sobre la religión, la política, fútbol, etc. Yo me informé. Siempre que hay elecciones. Y me gustaron mucho las propuestas que... Hay que marcarle... No, no, no. Hay un punto del lenguaje físico. Cuando Clinton... El ejemplo es Clinton. Cuando Clinton está diciendo... I did not have sexual relationships with that woman. Está hablando de Monica Lewinsky. Que después tuvo que salir con la pinche cola entre las patas y decir... Ok, al chile sí. Cuando alguien hace esto mientras está diciendo algo... Es porque está marcando el tiempo de su pinche mentira, güey. Entonces ella necesita creerse eso y por eso puntualiza que las propuestas del Partido Verde... Te digo que hay que conseguir su teléfono. No quemarlo, pero marcarle. Sí, oye, ¿me puedes decir cuáles son las propuestas del Verde? Así de la nada, güey, así. Bueno, hola, Bárbara, ¿cómo están? Todo bien, qué bueno. Oye, ¿cuáles eran las propuestas del Verde? Sí, recuerda, estamos a muy pocas personas de Bárbara de Regil. Sí. Entonces hay que conseguir su teléfono y decirle... Es que la quiero entrevistar. Y realmente sí la voy a entrevistar. Yo, nada más para mí. Oye, Barb, ¿cuáles son las propuestas del Verde? Porque te costó un rato de escándalo, ¿no? Claro. Y entonces creen que somos estúpidos. O sea, porque toda fue la misma dinámica, güey. Eh, ronda de preguntas. Claro que el domingo te van a preguntar por quién vas a votar, güey. Claro que alguien va a preguntar eso el domingo, güey. Y si no iban a tener a alguien para plantarlo. Creen que somos pendejos, güey. ¿Crees que... En una época moderna en la que puedes investigar qué contienen las cosas, dice... No me importa, voy a sacar la proteína. Como sea. Porque no se disculpa. Yo hubiera salido a dar mi carota de pendejo. Y me había dicho... Al chile, no estuve al pendiente de esa proteína. La probé... Nada más porque sí, yo la estuve tomando y a mí me funcionó... Como me funcionan las propuestas del partido.